¡Suscríbete al canal! 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 Uy, no me ha gustado, venga otra, no sé qué Rápido, rápido, que se está apagando, colega Bueno, échale otra cerilla, ¡pum! Es que es asqueroso, tío, pero asqueroso De verdad, este puto retrasadismo Estos putos Retrainfluencers Que son retrasados influencers Dan puto grima, tío, de verdad, eh Mira este, por ejemplo Este de espaldas, con su mochila Medio devastado, viendo Lo que es Barcelona, ¿no? Barcelona en cenizas Se pone el medio dramático Así es que me lo imagino, ¿no? Hazme la de espaldas Corre así, un pie justo en el paso De cebra y el otro fuera, ¿no? Y viendo como Barcelona está cayendo En cenizas, como Barcelona se está Destruyendo por los fachas O por los independentistas, o por Quien sea, ¿no? Y en su espalda Sale reflejado lo que es La derrota, ¿no? Las injusticias Madrid nos quiere destruir, ¿no? Y el súper Dramático, qué puto asco, Dios mío Pero si es que lo guapo sería que saltara Una, ¿sabéis cuando cogemos pino? No sé si habéis ido a casa de la abuela alguna vez Coge ahí, no sé si es pino o roble, no sé lo que es Hay una mierda de madera que la echa al fuego Y pega uno en el embarazo Y sale escopeteado, o sea, dispara algo No sé lo que es Dicen que es la madera esa Pues aquí tendría que pasar lo mismo, tío Tendría que salir, hay una china Y quemarle toda la chaqueta, tío Pero si es asqueroso esto, tío Y es que lo suben ellos todos felices, ¿no? Diciendo, mira, aquí estoy luchando contra la Madre de Dios, qué puto asco Qué puto asco, de verdad te lo digo Esta ya flipa, esta ya aquí Esta flipa ya Tú, Pablo, échame la foto Que estoy aquí con el amor de mi vida Dos tíos dándose la mano Riéndose ¿En serio tú vas a apoyar una causa? Esta foto me estás diciendo Que tú eres independentista Estás luchando por los derechos de las personas Estás luchando por un país Estás luchando por un yunqueras ¿Tú me vas a decir con esa cara de risa Con tu pareja que estás luchando por un yunqueras Y por las injusticias que hay en Cataluña? ¿Tú, cuando sales besándote con tu novia Y detrás tuyo ardiendo todo? ¿De verdad? Qué puto asco me dais, tío Qué asco me dais, tío Qué asco Te lo digo en serio, eh Bueno, y esta es la foto más famosa Que está corriendo, ¿vale? Que es una chica Que será influencer, ¿no? Tiene bastantes seguidores Y tío, mirad qué foto, tío Rollo fotógrafo profesional, tío Las vallas tiradas al suelo Ella con la cara así medio perdida, ¿no? Como diciendo Voy a sacar morritos Y voy a poner la barbilla Ya que tiene suerte de que no tiene papada Qué suerte tienes, cabrona Y voy a mirar así Y detrás todo ardiendo, tío Qué foto chula para el Instagram Es impresionante Pero es que mirad, mirad El bolsito bien puesto La cadena Los shorts Todo perfecto, tío, ¿sabes? El pelo por delante ¿Sabes? Y detrás ardiendo Barcelona Está precioso esto Yo es que lo veo precioso, tío ¿Sabes? Con esta chica han hecho hasta memes Fijaos Voy a dejar una meme Un meme aquí ¿Vale? De la chica cuando murió Chanquete Que fue una serie Chanquete Del Verano Azul Cuando murió en España Fue una serie muy famosa Y murió uno de los protagonistas Y han puesto a la tía por delante ¿No? Y han puesto otra aquí ¿No? En la que se avecina Una serie también muy española Muy famosa Cuando salió Aquí no hay quien me voy a perdonar Y también sale ella Están haciendo memes de ella Porque es el de reír esta tía Esta tía es la cara visible Del puto ridículo Que están haciendo esta gente Esta mujer ¿Vale? Esta chica es La cara visible Del puto ridículo Que están haciendo Porque es que están haciendo la pena De verdad te lo digo Mira Yo Me da igual Quien coja el coche Y dice me voy a Barcelona A pasar el día Sea para lo que sea Me da igual Yo es que vivo muy tranquilo Yo vivo en mi casa Ahora me voy a buscar el pan Etcétera Etcétera Pero tío O sea Si vas tú a luchar por una causa Pacíficamente Sin molestar a nadie En serio tienes que ponerte delante Del fuego Del terror De todo esto Para hacer fotos Para subirlo Para conseguir más likes Tío En serio De verdad ¿En qué cabecita entra Que una persona sensata Que esté bien de la cabeza Pueda ir con su pareja Ponerse así con las manitas Decirte quiero cariño Y todo el fondo ardiendo Porque están quemando contenedores Están rociando a los policías Con ácido Los policías están repartiendo hostias También Todo es un cúmulo de cagadas Y de hostias Y de mala folla Que hay ahí en Barcelona Ahora mismo Pero sobre todo Ponerte delante Del peligro ¿No? Del peligro Por una puta foto Tío De verdad vale la pena Tío Es que yo me quedo Con ese mensaje final ¿No? De decir En serio Es gracioso Yo es que Yo no sé si vivo En otro mundo o algo Pero yo te lo digo en serio Yo voy por la calle Y veo Un container quemándose O un coche Y te lo juro Que me voy por la otra calle Porque digo yo La puta te asustas ¿No? Las llamaradas O el coche que puede volar Por los aires Como las películas del 80 O yo que sé Cualquier cosa Yo veo fuego Que no está controlado Y salgo escopeteado Pero esta gente Tío En serio Y las fotos No son de esas corriendo Así en plan Rápido dame un selfie No sé qué No no Son posando Son provocando Son en plan Buscando likes Son en plan Hashtag influencer Hashtag Barcelona en llamas Hashtag España es fascista Hashtag la policía nos pega Hashtag no sé qué Tío Todo buscado A propósito Para hacer el puto ridículo Porque sinceramente Estáis haciendo el ridículo Amigos Yo no sé vosotros Que pensáis Dejádmelo en comentarios Con Leo Yo respeto todas las ideas ¿Vale? Yo respeto a todo el mundo De verdad Vive y deja vivir Pero yo con estas cosas No puedo Y esto lo quería denunciar En un vídeo Porque me parece patético Ridículo Amando poder Y creo que son personas Que de aquí De aquí Muy finas no están Dicho esto amigos Suscribiros Dadle like Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por apoyar Todos los vídeos Gracias por apoyar Las parodias Sois los mejores Y os mando miles de besos Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo